Hola, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 y les hablo desde mi consulta de Alcalá de Henares, Madrid, España. En este vídeo quiero hablarles de los tratamientos sexuales. Los tratamientos sexuales que ofrecemos en nuestra consulta de psicoanálisis incluyen dos tipos de tratamientos. Uno, la terapia para enriquecer las relaciones sexuales en la pareja y dos, tratamientos especializados para algunos trastornos de la sexualidad. Ambos tipos de tratamientos son combinables. Las indicaciones de estos tratamientos, es decir, cuando nosotros recomendamos realizar un tratamiento de estas características, cuando las relaciones sexuales en la pareja se hacen dificultosas, cuando son cada vez más infrecuentes o cuando no resultan placenteras. Ese es el momento de comenzar un tratamiento de la sexualidad. El tratamiento es eficaz en los siguientes casos. Sexualidad inhibida, impedimentos para disfrutar de la sexualidad, eyaculación precoz, impotencia, frigidez, vaginismo, dispareunia o sensación dolorosa durante las relaciones sexuales, desviaciones con respecto al fin y al objeto, falta de deseo sexual por la pareja. Algunas parejas se prodigan un gran amor, un gran cariño, pero no pueden mantener relaciones sexuales, a pesar de que quieren. En estos casos, existen aspectos psíquicos inconscientes implicados que una terapia de pareja puede ayudar a elaborar permitiendo que las relaciones sexuales de la pareja se transformen. La sexualidad humana es todo aquello tocado por la palabra. Va más allá de la genitalidad, pero la incluye. Por eso, la mayoría de los problemas sexuales genitales se curan con terapia sexual. La sexualidad es una faceta muy importante de nuestra vida y determina la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. En el ser humano, la genitalidad está atravesada por el lenguaje. El hecho de ser hablantes implica que siempre hay sexualidad. Puede estar inhibida o desplazada o disfrazada, pero no puede no haber sexualidad. Los síntomas físicos son, a veces, producto-efecto de un trabajo inconsciente y tienen un sentido para una escucha especializada. La terapia permite desentrañar el sentido de los síntomas en la sexualidad de la pareja y construir otra manera de relacionarse sexualmente. Solicita cita. Te atenderé personalmente. Garantizo máxima discreción y confidencialidad. Los tratamientos son personalizados y especializados. Muchas gracias por tu atención. Continuamos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!